La Unión de Organismos Empresariales se quedó con las ganas de que en Moncloa se realizara un debate entre los candidatos a gobernador, en el que se tratarían exclusivamente temas que afectan a la región centro, ya que los dirigentes estatales de los partidos políticos no firmaron la solicitud que pidió el JEC para organizarlo. Esto lo mencionó Marco Antonio Ramón, quien es presidente de la Unión. Nos movimos muy fuerte porque el JEC nos contesta de que necesitábamos nosotros como Unión de Organismos, además de la solicitud que era de todas las cámaras que representamos la Unión de Organismos, necesitaba dos cartas de dos partidos políticos. Se solicitaron a todos los partidos de los cuales no se entregan esas cartas, porque necesitaban que ser firmadas por el dirigente estatal de cada partido político. Eso fue la semana pasada. Y como todos andan embroncados con lo de la campaña, bueno, no, no entregaron esos documentos y se vence el tiempo para poder autorizar ese debate. Solicitamos ante el JEC. El JEC dice que se puede hacer siempre y cuando dos partidos políticos lo soliciten. Entonces ahí nosotros como Unión de Organismos, estás hablando de más de siete organizaciones de la iniciativa privada debidamente registrada. ¿Cómo es posible que ahí no haya prosperado ese debate? No sale el JEC con que necesitaba dos cartas de dos partidos políticos para sumarla a la solicitud de nosotros.